Hola, ¿cómo están amigos? Estamos de regreso en Trascendiendo Fronteras. Su servidor, Adrián Gutiérrez, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, por Radio Mujer, en el 1040 y 95.1 FM para la ciudad de Austin, Texas. Y desde Argentina, mi compañero y amigo Hernán Sabio. Buenas tardes, Adrián. Excelente tarde para todos. Buenos días para algunos lugares de Estados Unidos. Buenos días, Adrián. Acá comenzamos nuestro cuarto programa de Trascendiendo Fronteras. Y nos vamos a ir rápidamente, Hernán, porque tenemos al doctor Camilo Cruz en la línea. Lo tenemos en entrevista para este cuarto programa y nos da muchísimo gusto de tenerlo. Entonces, comenzamos con él, comenzamos con la entrevista. Estamos promocionando su libro, Las Dos Caras de la Comunicación. Doctor, ¿nos escucha? Hola, Adrián. Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien. También te acompaña Hernán Sabio desde San Rafael, Argentina. Hola, Hernán. Pues qué placer el poder acompañarnos a ustedes aquí en Trascendiendo Fronteras. Muchas gracias por esta invitación. Y pues para mí siempre un placer el hablar de un tema que me parece tan, pero tan importante y tan relevante para el éxito de cualquier persona. Fantástico, Camilo. Bueno, acá tenemos algunas preguntas que queremos realizarte respecto a tu libro, que está muy interesante. Una de las preguntas que tenemos para iniciar es que nos hablaras un poco de ti, porque una parte del libro nos comentas que empezaste cerca de los 30 a dar conferencias. Y sabiendo que, bueno, también era un gran desafío, ya como hablamos de esto de la comunicación, ¿no? Queremos saber cómo fue tus primeros momentos con este tema de la comunicación y de las conferencias, y cómo lo pudiste afrontar. Bueno, pues indudablemente que una de las preguntas que la gente se hace cuando está leyendo el libro de comunicación y acerca de los autores es que, ah, no, pues es que ellos, sí, para ellos esto se debió, debió darse de manera natural. Ellos son comunicadores natos. Y de hecho, en el comienzo del libro, tanto Ismael como yo, hablamos de que nuestros comienzos, por lo menos en lo que a mí respecta, nada más lejano de la realidad. Yo no era un comunicador nato. Yo, de hecho, me sentía que era una persona muy introvertida, muy, muy tímida. Que, pues, a mí si alguien hace 25 años me hubiera dicho que iba a estar frente a una audiencia de 15.000 o 20.000 personas, yo le hubiera dicho, no, te equivocaste de Camilo, ¿eh? Ese no soy yo, porque, pues, no, yo nunca me debería decir. Pero lo cierto es que, pues, todavía te da muchas oportunidades y te da opciones, y depende de ti el tomarlas o el decir no. Y, pues, yo en mi formación había sido en el campo científico, en el campo de la ciencia, de la química, de la física, donde trabajas solo. Muchas veces tu comunicación existe casi que de manera escrita únicamente. No es muy común pararte frente a un grupo a hablar. Entonces, pues, yo tuve que lidiar en mis comienzos como conferencista, pues, con el hecho de las piernas que te tiemblan, de la voz que te tiembla, de la angustia que te da, del miedo que te da la audiencia. Muchos nervios. El que dirá también, puede ser. Y fíjate, Camilo, que... Lo haces, lo haces de todas maneras. Y fíjate, Camilo, que el día de hoy Hernán y yo estamos nerviosos. Uno, Hernán es un gran admirador tuyo, este, desde que supo que estabas aquí en el programa, yo creo que brincó desde Argentina hasta México, de la alegría. Y yo usaba tus libros para... Yo daba clases en la universidad, en el ITESO, aquí en Guadalajara. Y yo usaba la vaca para que mis alumnos lo leyeran en el primer mes. Y arquitectura del éxito para que lo leyeran en el segundo mes. Entonces, imagínate que ahora te tenemos nosotros aquí con nosotros hablando. Y que ahora, un libro que sacaste sobre comunicación, que de hecho era... Yo me acordé mucho, porque todo lo que estaba leyendo era lo que yo enseñaba para ser un negociador exitoso. Yo enseñaba la clase de negociación. El punto número uno, o el primer parcial, era negociación y el segundo parcial, PNL. Y lo leo contigo y me identifico tanto en lo que estás diciendo. Y digo, bueno, qué bueno que lo escribiste, qué bueno que lo pusiste por escrito. Porque una de las cosas que mencionas en tu libro es, la gente cree que si no nace con la habilidad de hablar, no la puede desarrollar. Y tú les dices, sí se puede. Totalmente. Yo creo que esa es una de las grandes vacas acerca de la comunicación. Es creer que, ah, no, pues unos nacieron con este ton de gente, con este carisma, que el carisma de alguna manera se ha heredado. Que si yo tengo una personalidad introvertida y soy tímido, pues para mí no hay remedio. Y yo digo, no, mira, primero hay que tener un par de cosas claras. Todos podemos mejorar nuestra comunicación. Todos podemos, y no solo podemos, sino que nos lo debemos a nosotros mismos. Porque lo que está en juego son nuestras relaciones, nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros clientes. Lo que está en juego son nuestros sueños en lograr nuestras metas. Pero yo creo que más importante aún, o tan importante como eso, es entender que todos nosotros ya tenemos dentro de nosotros esa semilla de grandeza necesaria para triunfar y para ser buenos comunicadores. Que la comunicación efectiva no se trata de, yo no sé, que tener una voz profunda, ni tener un léxico amplio, ni poder tener un comando del escenario, ni nada de eso. Se trata simplemente de nuestra capacidad para inyectarle pasión y convicción a nuestras ideas, de tal manera que tengan la oportunidad de influir positivamente en la vida de otros seres humanos. Y sí, fíjate que en eso de la comunicación, el día de hoy, aparte de que nos están oyendo en Radio Mujer, en 1040M en Guadalajara, y nos están escuchando en Austin en vivo en 95.1, a través de MLA, Motivación, Liderazgo y Autoyuda, estamos llegando a un millón cuatrocientas mil personas, lo cual es la nueva comunicación. Tú lo hablabas en tu libro de que la comunicación es verbal, la comunicación es vocal, y que la comunicación es no verbal. Si lo dije correctamente, y ahora hay un mundo de comunicaciones, y yo te pregunto, con estas tecnologías nuevas, ¿cómo transmitimos la pasión? Mira, hay algo, es una extraordinaria pregunta, porque por más interesantes y fantásticas que estas nuevas tecnologías sean, uno tiene que entender, para apreciarlas y para poder utilizarlas, tiene que entender cuáles son los límites. Porque, porque mira, si yo, hay una confusión muchas veces entre lo que es comunicar y lo que es informar. Nosotros tendemos a creer que comunicar e informar son lo mismo, y en realidad no son lo mismo. Si todo lo que yo necesito es informarle algo a alguien, pues a lo mejor un correo electrónico es suficiente. Pero si lo que quiero es comunicar, pues eso implica que yo muestre, le muestre a esa persona no solo el mensaje, sino los sentimientos míos, mis emociones acerca de ese mensaje, y también requiere que yo evalúe cuál es su respuesta ante ese mensaje. Que en algún momento me calle y permita que esa persona reaccione ante ese mensaje y yo le dé mi atención completa. Entonces, la gente se le ha metido en la cabeza que si yo le quiero dejar saber a alguien que algo que hizo me tiene con, pues me causó mucho enojo, pues entonces le pongo un email con letras mayúsculas y me aseguro de ponerle tres emoticones de carita roja al final, y pues ahí él lo va a entender. Digo, no, tú tienes que entender cuáles son los límites de la tecnología. Yo tengo una página de Facebook donde todas las personas me visitan y es simplemente en Facebook, es Camilo Cruz, autor, y la mayoría de las preguntas que la gente me envía de problemas que tiene, de una u otra manera, tienen que ver con el área de la comunicación, y tienen que ver con la dificultad que muchas veces tenemos de hablarle a la persona que está frente a nosotros. Entonces, tan importante como las nuevas tecnologías son, hay que entender cuáles son las limitaciones también. Si yo tengo un problema del cual tengo que hablar con mi hijo o con mi hija o con mi esposo o mi esposa, pues ¿sabes qué? A lo mejor un WhatsApp o un Twitter no es suficiente. A lo mejor tienes que sentarte con la persona y discutirlo cara a cara para que puedan entenderse la totalidad del mensaje. Estamos a punto de irnos a corte, regresamos en tres segundos, me aguantas en la línea para seguir conversando. Les recuerdo a nuestro público que estamos regalando libros de Camilo Cruz. El teléfono para que se comuniquen con nosotros es el 3122-1190 y 3647-1883. Y también nos pueden mandar un WhatsApp, se los mandamos a cualquier parte del mundo donde estén, al 33-38-22-3208. Si mandan el WhatsApp de fuera de México, agreguen el 52 y luego el número 1. Hernán, platícanos un poco después de oír a alguien con el que ha sentido admiración toda la vida, ¿qué sientes al estar entrevistando a Camilo Cruz? Bueno, te comento un poco cómo lo conocí a Camilo Cruz. La verdad que siempre cuando estás en las redes de mercado, que son esas empresas donde uno necesita motivarse, buscar gente que quiera vender los productos y, bueno, crearse un poco con esa la motivación. Bueno, ahí conocí a Camilo Cruz con su liro la vaca. Yo hasta en ese momento no sabía quién era, tendría 18, 19 años. Después también las cosas de la vida, yo estaba escuchando una radio, bueno, que era, se llamaba CBS La Voz, y donde él siempre daba su, un aporte todos los lunes. Aparte, y ya lo tenemos en la línea de regreso, Hernán. Camilo, estamos de regreso al aire. Hola Hernán, hola Daniel. Adrián, Adrián, Adrián. Adrián y Giselle. Giselle también ya está aquí, ya llegó. Hernán, estaba hablando de cómo te conoció, pero también tenía otra pregunta, Hernán. Camilo, tenemos también la pregunta que hacer, es, ¿por qué hacer el libro con Ismael Cala? ¿Cómo surgió esta idea de realizarlo? Mira, con Ismael tuvimos la oportunidad hace tres años de ser invitados a la Feria del Libro en Panamá, y allí nos conocimos y hablamos una bonita amistad, y al año siguiente hicimos una presentación, compartimos el escenario con Deepa Chopra, Ismael y yo, y pues comenzamos a hablar de la idea de la importancia de la comunicación, de la importancia, y todo salió por un comentario que yo le hice, le decía, mira, es curioso la cantidad de padres que vienen a mí y me dicen, Camilo, hablarle a mi hijo es como hablarle a una pared, es como si fuéramos de planetas distintos, hablamos un idioma distinto, no nos entendemos, yo ya medio me di por vencido, ya, 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 renuncio. Y yo le decía a él, qué trágico uno renunciar a eso, uno no puede decir, yo no voy a seguir, renuncio a la posibilidad de impactar positivamente la vida de mi hijo, porque simplemente no nos podemos comunicar bien. Y yo decía, no, pues lo que está en juego es demasiado para simplemente darte el lujo de hacerlo a un lado así simplemente porque, porque pues estás como incómodo con el proceso de comunicación. Ahí lo que vale es, déjame saber y aprender qué necesito hacer para ser un mejor comunicador. Entonces de ahí salió esa idea de hacer el libro, y bueno, pasamos casi un año y medio trabajando en el proyecto, hasta que finalmente pues aquí ya, 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 ya está en el mercado, en varios mercados, no está en todos los mercados, pero por lo menos aquí en México, en Estados Unidos, ahora pronto en Colombia, Argentina, y bueno, sí lo vamos a tener, lo vamos a seguir sacando en toda Latinoamérica. De hecho yo tuve la suerte ya de leer tu libro, lo leí el fin de semana pasado, se me hizo muy, muy ligero para la gente que nos está escuchando, muy fácil de entender los conceptos que estás tratando de plasmar en el libro. Entonces lo recomendamos ampliamente, yo ya lo leí, ya había recomendado La Barca y Arquitectura de Éxito. Y Giselle te tiene una pregunta, ahorita que acaba de llegar, nos dice que la diferencia entre hablar de motivación y de ahora de comunicación, Giselle es actriz, la gente que nos escucha lo sabe, y ella habla mucho con lo que no habla, que lo hablas mucho en tu libro. Corporalmente. Corporalmente. De hecho, una cuarta parte del libro se refiere a ese lenguaje corporal, al lenguaje no hablado, y se basa en una premisa muy básica, que es la esencia de esa parte, y es decir que cuando tú hablas, todo tu cuerpo habla. Cuando tú hablas, hablan tus gestos, habla tu sonrisa, hablan tus ojos, habla tu postura, habla tu apariencia, habla todo. Y tú tienes que tener en cuenta que eso que habla, todo ese lenguaje no hablado, dice mucho más de ti que las mismas palabras. Entonces, quien te está escuchando, si ve que hay una incoherencia entre tu lenguaje corporal y el mensaje que estás dando, pues le tiende a creer más al lenguaje corporal que a las palabras que estás diciendo. Entonces, son cosas que muy pocas veces nosotros tenemos la oportunidad de aprender, porque tristemente esto de la comunicación, a menos que la gente haya tenido la fortuna de estar en uno de tus cursos, puede pasar toda la escuela primaria, secundaria, y la universidad, y lo único que aprendí a hacer fue a leer y a escribir. De hecho, eso es una... Hablar y escuchar, que son las dos actividades que hacemos durante el 75% del tiempo que nos estamos comunicando, pasan casi que totalmente inadvertidas. Sí, sí, hablabas mucho de hablar y de escuchar sobre todo, y es lo que yo decía en el curso de negociación, ¿cómo vas a hacer negocios si no sabes expresar lo que quieres vender? Pero Hernán tenía una de las últimas preguntas que nos quedan cuatro minutos antes de volvernos a ir al corte. Hernán. Camilo, la pregunta más que nada ya no está relacionada tanto al libro, sino nos gustaría también saber qué hacías antes de ser motivador o escritor o conferencista. Mira, primero que todo, para quien nos esté escuchando, déjame decirte que aprecio mucho el que tú hayas dicho que eres un seguidor de mi obra y todo. Yo quiero que todo el mundo sepa que yo también sigo muy de cerca el website, la página de Facebook de Hernán, y me parece bastante gratificante el hecho de que haya personas que se dedican a ser porristas. Porque en medio de dos es lo que yo creo que soy. Un porrista que le dice a la gente que sí puede, que le eche ganas, que puede triunfar, que puede ser, que se rehúsa a ser realista y en lugar prefiere ser exageradamente optimista. Yo creo que eso lo compartimos contigo Hernán y contigo Adrián también. Y para responder a tu pregunta, pues yo, mi meta cuando yo, yo soy originalmente de Colombia, me fui hace 36 años para Estados Unidos y mi meta cuando salí de Colombia era que yo quería ser el primer premio Nobel de Física en Latinoamérica y eso era lo que quería estudiar, quería estudiar Física y yo estudié, yo estudié Química, hice una maestría en Química Analítica, luego hice un doctorado en Física Nuclear y fui profesor de Física Cuántica y Termodinámica por casi ocho años en los Estados Unidos. Y un día, en medio de una entrevista que me estaban haciendo, no como escritor porque no había escrito nada, sino como profesor de Física, en medio de una entrevista, los periodistas, algún par de periodistas sugirieron que, oye Camilo, tú deberías escribir un libro para decirle a la gente cómo llega un inmigrante a Estados Unidos sin saber el idioma, sin conocer a nadie, sin dinero, sin papeles y logra en tan corto tiempo, en menos de 10 años, pues sacar su maestría, su doctorado y ser profesor universitario. Y pues la idea no es que me haya llamado la atención desde un principio, pero pues quedó dando vueltas en mi cabeza y un par de años después ya había escrito ese primer libro que se llamó En Busca del Sueño Americano, el guía para triunfar en los Estados Unidos, en el que yo quería compartir con todos los otros inmigrantes que llegaban a Estados Unidos qué hacer para triunfar, qué necesitaban hacer. Y para sorpresa mía, el libro duró 42 semanas en la lista de los más metidos en Nueva York y pues cambió mi vida, ¿no? Porque pues me mostró algo que para mí era mucho más importante que el premio Nobel, que era poder impactar positivamente la vida de otros seres humanos. Camilo, fantástico, Camilo. Camilo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos encantaría que te quedaras más tiempo, pero sabemos que tienes una agenda apretada por lo del libro. Ojalá te podamos tener en próxima ocasión. Muchísimas gracias, Camilo. Que podamos hacer también un escenario juntos con Camilo, ¿no, Adrián? Hernán, el día de hoy subimos tres frases a Trascendiendo Fronteras, más o menos como a las nueve de la mañana. Claro, bien temprano. Bien temprano, nueve de la mañana de México, más o menos doce de la mañana, doce de la tarde en Argentina. Y la ganadora nos la va a hacer favor de leer Giselle. Y esta frase tiene que ver el día de hoy con lo que hablamos con el doctor Camilo Cruz, Hernán Giselle, porque una sonrisa dice mucho y a la vez es comunicación no verbal. Yo creo que, bueno, Luis, a propósito, de hecho, las tres frases que subí el día de hoy son frases que están en el libro de Camilo Cruz y de Ismael Cala, las dos caras de la comunicación, y las tomé de ahí y las puse en motivación, liderazgo y autoayuda. Hernán, ¿para ti qué es la sonrisa? Como decías, para mí también la sonrisa es un lenguaje universal, porque puedes estar en Argentina y ver a alguien sonriendo y ya es como un sinónimo de alguien que está bien, como si te vas a algún pueblo o alguna cultura de África y también ves a alguien sonriendo y también significa lo mismo. Entonces, creo que es el lenguaje universal que usamos todas las personas para comunicar. Como también, si lo decías vos, lo dice Camilo Cruz, que usamos el 75% o muchas veces más el lenguaje corporal que el verbal. Entonces, es muy importante ya empezar a tener en cuenta todos esos aspectos que son lo no verbal. Y la sonrisa yo creo que es uno de los aspectos más importantes para, no sé, para generar amistades, para crear buenos negocios. Y tienes algo. La sonrisa es fundamental. Y tienes una experta en comunicación no verbal, que de hecho, ¿hoy dónde vas a estar Gisela? A ver, antes de que se nos pase, ¿dónde vas a estar hoy? Uy, bueno, solamente para la gente de Guadalajara, vamos a estar en Plaza Patria presentando un show infantil. Es un espectáculo increíble con unos Muppets que es, bueno, ¿el show puedo decir el nombre del show? Sí. Se llama Intensamente. Como la película. Como la película. Exactamente. Todos los, ahí, y como dicen, ahí trabajamos con todo tipo de emociones, como la película, lo que es la alegría, lo que es el temor, lo que es el disgusto, la furia. O sea, está increíble, la verdad, esa película, bueno, a mí me encanta, porque... ¿Qué quiero ver? ¿Puedo? ¡Vente! ¡Vente, Hernán! Próximamente, ojalá que nos toque estar algún día por allá, pero esto es solamente para la gente de Guadalajara, en Plaza Patria, a las seis y media, es para toda la familia y seguramente les va a encantar. No, y vayan, de verdad, Giselle, que la ven muy joven aquí, es la más chica de nosotros tres, pero es una excelente actriz, es una excelente cantante. Ya dijimos que la vamos a poner a cantar en futuros programas. Más adelante. Más adelante, y precisamente va a tratar, hoy como que todo se combinó, o sea, hoy la frase, bueno, fue a propósito, fue del libro de Camilo Cruz, pero la obra de teatro que va a presentar hoy, Giselle, habla sobre las emociones, y lo que decía Camilo, era de que no se podía transmitir, o que no se podía comunicar sin transmitir pasión. Y fíjate que en mi experiencia como conferenciante, en mi experiencia como maestro, eso sí ha sido una habilidad que yo reconocí muy chico dentro de mí. Primero, que no tenía pena, y entonces ya iba de ganancia, porque yo me paraba a hacer presentaciones en clases, me paraba a cantar, aunque cantaba bien feo, eso sí no se me da, nunca se me ha dado, pero no me daba pena. Pero luego descubrí que hablando, hablando y diciendo las cosas con pasión, diciendo las cosas como las sentía, lograba mucho más cosas que a lo mejor una presentación bonita, vamos a decirlo así, o a lo mejor un escrito correctamente, y eso que tengo un libro que se llama Cómo ser mexicano exitoso. Y cuando yo me subo, que yo no sé si les pasa, porque los tres hemos dado, bueno, obras, conferencias, vamos a decirlo así, a mí me pasa, de que antes de subirme a un escenario, antes de dar una conferencia, que por cierto, yo voy a estar la próxima semana en Tonalá, el 17 de marzo, en la Univer de Tonalá, a las 10 de la mañana, quien guste ir, voy a estar presentando Cómo ser un mexicano exitoso, pero siento como que va a explotar algo adentro de mí, y cuando me subo al escenario, lejos de decir algo de memoria, de repente, yo les digo, mi conferencia nunca es la misma, siempre es diferente. Y empiezo a hablar muchas veces muy acelerado, me dicen, es que eres muy acelerado, pero con tal pasión que la gente dice, es que tu discurso sí me creo, porque te está saliendo de dentro de ti, y ustedes que han tenido, Hernán, tú también experiencia como conferenciante, y tu comunicación que llega a millones de personas, ¿qué nos puedes contar de la sonrisa, de las emociones, ya ligamos muchos temas, y de la comunicación? Mira, yo creo que lo que estamos haciendo todo el tiempo es comunicar, hoy en la radio estamos comunicando, con la página estamos comunicando, con el WhatsApp estamos comunicando, y la gente que con esto del libro también es una comunicación, porque es algo bastante interesante que se está produciendo, que gente de España, gente de México, gente de Canadá, de Estados Unidos, Argentina, están en una misma sintonía con nosotros, escribiéndonos y también queriéndose ganar un libro, que es el premio que estamos otorgando, pero creo que también esto es una comunicación, una comunicación a nivel mundial, entonces como que estamos entrando en sintonía, y ¿qué es lo importante de todo esto? Es que cuando entramos en sintonía con las personas, sería en una conferencia, en una obra de teatro, las personas salen satisfechas, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hablar en un mismo lenguaje con esa persona con la que nosotros estábamos transmitiendo. Por ejemplo, seguramente cuando empiezas a hablar en tus conferencias, Adrián, vas a un lenguaje básico, y no un lenguaje rebuscado, no sé si acá se hizo así en Argentina, un lenguaje complejo, sino un lenguaje que todos puedan entender, hasta una adolescente, hasta alguien de 70, 80 años, entonces esto hace lo interesante de nuestro trabajo, que todo el mundo pueda entender lo que estamos transmitiendo. Y fíjate que volviendo a los libros de Camilo Cruz, que el día de hoy lo tuvimos aquí con nosotros, él dijo, soy doctor en una ingeniería, o sea, él fue a estudiar a Estados Unidos, nada que ver con la comunicación y con escribir libros. Hernán está estudiando una maestría, yo también tengo un posgrado, y cuando lees un libro de Camilo Cruz, es un libro que cualquier persona puede entender, tengas horas de lectura, porque yo lo llamo así, o no. Si es tu primer libro y vas a leer La Vaca, o este que estamos regalando, las dos caras de la comunicación, o Arquitectura del Éxito, son excelentes libros para empezar a leer, y entiendes perfectamente el mensaje que te quiere dar el autor, sin tantas complicaciones, sin tantas cosas complicadas, que a lo mejor en otros autores, que buscan usar un lenguaje más elevado, se pierden o pierden a muchos de su público. O aburren. O aburren, exactamente. Se puede entender, se puede entender, pero al ser tan complejo, aburre, porque no vas interrelacionando todas las... Segmentan, vamos a decirlo así. Exacto, o los capítulos anteriores, y todas estas cuestiones, entonces hace que no sea un libro dinámico. Y fíjate que los tres minutos que nos quedan, porque tenemos que rifar los libros, Hernán y yo la semana estuvimos pensando mucho en esta historia, porque todavía no tiene un final feliz, un final trascendente, vamos a decirlo así, como las otras historias que nos han mandado. Y hablando del tema de la comunicación que hoy fue, nosotros le diríamos a Florencia, o yo le diría lo primero, es muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia, pero nosotros nos comunicamos, y lo que nosotros decimos de nosotros mismos, o lo que nosotros vemos de nosotros mismos, es lo que le transmitimos al mundo. Y lo primero que tienes que empezar a hacer, como la persona que nos escribió la semana pasada de Guatemala, es creer en ti, y decirle al mundo que así eres, y que te acepte como eres. Y si no te aceptas tú primero, antes que cualquier otra persona, los demás no te van a aceptar, porque los demás están viendo, y los demás están captando, y los demás están sintiendo lo que tú les estás mandando. En esta vida a todos nos va bien, a todos nos va mal, a todos nos han roto el corazón, a todos nos hemos enamorado, nos hemos... Entonces no es exclusivo tuyo, Florencia, no es exclusivo tuyo, no eres la única persona que le pasa. Y entonces yo te invito, porque ya nos quedan un minuto, y Hernán va a ser el que saque los primeros libros que se van a ir, lo que yo te invito es a que te empieces a ver, porque todos tenemos algo, algo, todos tenemos, o somos demasiados altos, o somos demasiados bajitos, o somos gorditos, o somos muy güeritos, o somos muy morenitos, o somos... Todos tenemos algo, vamos a decirlo así. Entonces, empiésate a querer tú como eres. A querer. Y en ese momento, los demás solitos te van a querer, ni siquiera se los tienes que pedir, ni siquiera les tienes que decir. Sí, sí. O sea, yo no hay... Todos somos diferentes, todos somos... Tenemos cosas buenas, y todos tenemos cosas malas. Lo que tienes que empezar a enseñarle al mundo es lo bueno que tienes en ti. Tienes dos hijos, y eso es muy importante, que tus hijos te empiecen a... Para ellos eres la persona más importante. ¿Qué más importante tengo en la vida que mi mamá? Y ya de ahí, vas con ganancia. ¿Cómo ves? Algo que quieras complementar, Giselle Hernán. Mira, yo siempre pienso que también en la baja autoestima, nosotros nos vamos haciendo, creyendo todo lo que nos van diciendo las demás personas, y también vamos creando nuestra autoestima. Pero hasta que nosotros dejemos de creer lo que nos están diciendo los demás, y creer en nosotros mismos, también cambia mucho la perspectiva. Bueno, ya creo que también nos quedan ya pocos minutos. Pocos minutos, sí, mira. Antes que nada... No sé, me gustaría decir... Sí, di, adelante. Dale, no, yo quería que escogieras para regalar los que nos llegaron a través de internet. Si Giselle me pasa la otra hoja también, no la otra. Necesito que me digas... Bueno, me da un paréntesis que quiero saludar a mis compañeros de universidad que ahora sí me están escuchando, porque vine corriendo a hacer el programa y los dejé dando la clase de... Sí, de hecho estaba por presentar examen y se salió del examen y se vino a hacer Trascendiendo Fronteras. Saludos a todos los de la universidad. No repruebe, Hernán vino a hacer el programa. Hernán... Profesora, profesora. Oye, Hernán, dime un número, el que tú quieras, del 1 al 54. 18. El 18. Blanca Álvarez, que nos escribe de Chicago, Illinois, es la primera que se lleva el primer libro. Dime otro número, del 1 al 54. 1. El 1. Este se va a Bogotá, Colombia, caro. Oje, ahorita les escribo en la tarde para decirles que ellos se ganaron el libro, se los vamos a mandar por correo. Y Giselle, aquí miren, a la gente que nos está viendo, todas las llamadas que nos llegaron, yo creo que deben de ser unas 50, 60, no sé, a lo mejor más, porque no le he calculado. Este, les voy a revolver un poco más y Giselle nos va a hacer favor de rifar el otro libro de la gente que nos estuvo mandando WhatsApp y que nos estuvo llamando. Ay, espero darles buena suerte a todos. Aquí. Dora Elena Cepeda. No dice de dónde es. Pero nos está dejando su WhatsApp. Yo creo que es de Guadalajara por el 3-3. El 3-3. De Guadalajara, Dora Elena Cepeda. Elena, entonces el libro, el tuyo, te lo dejamos aquí en Radio Mujer para que vengas a las instalaciones de Radio Mujer a por él y el de Caro y el de Blanca se los mandamos por correo hasta Chicago y hasta Bogotá, Colombia. La próxima semana, porque ya nos queda un minuto, la próxima semana vamos a tener a Jorge Bucay y también vamos a tener libros de Jorge Bucay. De hecho, en un ratito, no mañana, mañana ya pueden ver el video en motivación, liderazgo y autoayuda en cómo ser un mexicano exitoso. También me preguntaron dónde podían conseguir mi libro de cómo ser un mexicano exitoso en cualquier librería de Guadalajara y de la República pueden conseguir cómo ser un mexicano exitoso. Entonces, en cómo ser un mexicano exitoso en trascendiendo fronteras y en motivación, liderazgo y autoayuda, mañana subimos el video de la promoción, esténos escribiendo toda la semana, toda la semana, toda la semana y los rifamos aquí, rifamos dos de la gente que nos escribió durante toda la semana, rifamos uno de la gente que nos llamó. Hernán, nos queda un minuto, despídete y Giselle también. Bueno, saludos a todos, gracias por escucharnos y por participar, cada vez estamos más contentos de que cada más personas estén participando en este programa. Gracias Adrián, gracias Giselle y nos vemos el próximo viernes. Giselle. Muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias por comunicarse. Quien pueda ir hoy, nos esperamos en Plaza Patras seis y media y recuerden, sean felices, sean contentos, nos cuestan el mismo trabajo, disfruten su fin de semana y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, los esperamos el próximo viernes en Trascendiendo Fronteras. Bye. Hemos terminado Trascendiendo Fronteras. Trascendiendo Fronteras. Gracias por estar con nosotros. No olvides acompañarnos el próximo viernes a la misma hora. Busca nuestro podcast en nuestras redes sociales. Trascendiendo Fronteras, uniendo a América en una misma frecuencia. Por Radio Mujer.